Bueno, Adolfo, el campeonato argentino es una realidad en Tucumán, este fin de semana. Este fin de semana se vestirá de fiesta la sarte marcial, en este caso Tucumán presenta el taekwondo, el taekwondo que vendrán 22 provincias a la ciudad, en la capital de San Miguel, donde participarán más de 700 competidores de todo el país, más de 350 cinturones negros y los demás cinturones de colores. Esto será el día sábado y el día domingo a partir de las 9 de la mañana. La gran fiesta será en el club Villa Luján. Ha costado mucho organizarlo, ¿cuáles son los protocolos, cuáles son los requisitos para tener en cuenta? Bueno, los protocolos es competir a la mañana, 200 competidores, a la tarde 200 más, y el día sábado, el día domingo también lo mismo. Tenemos ya la preparación de todo en general, tenemos la presencia de la gente de la policía para que pueda tener orden todo y no tener ningún tipo de problema. Y bueno, vienen todos preparados, todos directamente a la competencia. Adolfo, ¿es competencia de contacto o de formas? De formas y se van a hacer técnicas de contacto, técnicas de contacto. Observaré los principios de taekwondo. Respetaré a mayores instructores. Nunca haré mal uso de taekwondo. Seré campeona de la libertad y la justicia. Construiré un mundo más pacífico. Sin duda, el taekwondo nos marca un camino, digamos, ¿no? Tiene la posibilidad de enseñarnos valores, de trasladar rutinas que son saludables y también colaborar con todo lo que significa la capacitación. Nosotros como gobierno de la provincia acompañamos, sin duda, todos estos eventos que nos llenan de alegría y nos hacen construir una provincia mejor. Sin duda, sin duda, pero no hay ninguna duda, la familia del taekwondo y la familia de Tucumán se va a ver de gala este fin de semana porque tenemos la posibilidad de tener un campeonato tan importante.